No, 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 no saben nada. Yo no sé cómo voy a hablarles, porque... Sí, pero nos acabamos de separar a Ana, no sé. ¿No querían vacaciones ustedes? Estamos yendo a la playa, ¿eh? Me parece que ayer escuchaba a mamá llorando. Son cosas de ellos, son cosas grandes, no te tenés que meter. Vamos a comer. ¿Los viste? ¡Son iguales! ¿Iguales o qué? A ellos. Y a nosotros. El técnico. ¿Sos constructor? De retratos. Y a... ¡Dios! ¡Lino! ¿Yo los puedo ayudar? No, no. ¿Te animaste a quedarte un rato sola? Dígame, ¿cuál es la misión? Es una misión secreta. Gracias por ver el video.